El comisionado federal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS. Lo que pocos saben es que ha sido campeón internacional de Hayalai. Este abogado por la náhuac y maestro en políticas públicas por la London School of Economics, hoy nos cuenta en qué ocasiones suena el teléfono rojo de su despacho. Oye, Miquel, el objetivo último del comisionado de la COFEPRIS, ¿exactamente cuál es? Es el policía de la salud. Así, policía de la salud. Así es. Es el que tiene que vigilar que todos los productos de consumo humano y los servicios también de consumo humano sean inocuos para la salud y en todo caso, como los medicamentos, tengan calidad, seguridad y eficacia. Además, el comisionado de la COFEPRIS es el encargado de la salubridad general de revisar cada rincón del territorio con alrededor de 6 mil verificadores que los establecimientos, que los rastros, que las playas, que los lagos, que los ríos, no representen riesgos para la salud, que las actividades humanas en general no vayan a generarle a los habitantes, a los mexicanos. Es una chamba menor. No es menor, fíjate, Alberto, que la COFEPRIS tiene un mandato muy amplio, transversal, dicen los técnicos. Y la mejor medida para reflejar eso es que de cada peso que se gasta en la economía, la COFEPRIS regula 44 centavos. La COFEPRIS regula el 10% del PIB y regula alrededor del 14% del comercio exterior mexicano. No, bueno, sin duda, un dato no menor. Bueno, antes de entrar a otros temas, Miquel, yo quisiera que nos dijeras en qué consiste este acuerdo que acaban de firmar con países del Caribe, que tienen que ver con genéricos y que suena bastante interesante. Es un mecanismo muy ágil que además patrocina la Agencia Mexicana de Cooperación y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le llevemos a los 16 países y 8 territorios del Caribe el portafolio de productos genéricos mexicanos. México en tres años ha bajado los precios de los medicamentos 61%, con casi 360 genéricos. Y en países como los caribeños no se tiene todavía la capacidad regulatoria de garantizar que los genéricos sean iguales. Digamos que vamos a servir un poco como de ejemplo para ver cómo se replica este proceso en estos países. Por supuesto. De ejemplo, en lo técnico, les vamos a llevar capacitación, pero también les vamos a ofrecer rápido los productos mexicanos. Te has ido trayendo cositas de tu casa, ¿no? Para ir adornando. ¿Esto es de la Cofepris o es de tu colección particular? Esto es un cuadro que... son dos cuadros que me regalaron y que me traje aquí para cubrir mis paredes con un poquito de arte. Sí. Obviamente yo creo que hay pocos abogados y políticos o servidores que no admiren a Benito Juárez. Benito Juárez es el símbolo de la honrosa medianía, de la reforma que divide al gobierno del mundo religioso, que establece verdaderas reformas liberales en nuestro país. ¿Cómo cerró la Cofepris en 2014 en todo esto que ustedes le llaman como las irregularidades? ¿Cómo le llaman en términos más específicos? La ilegalidad. La ilegalidad que tiene que ver con el alcohol adulterado, los cigarros, chafas. Pero es donde el policía de la salud tiene que salir a la calle. Hemos reforzado la vigilancia sanitaria de manera, me parece, muy considerable en órdenes de magnitud. En el 2010, que fue el año previo a que llegáramos a la Cofepris, por ejemplo, se habían asegurado del mercado ilegal 40 mil cigarros. Hoy llevamos 207 millones de cigarros asegurados. ¿Desde 2010 a 2015? Desde 2011 al 2015. Eso es un incremento a 500 mil por ciento. En el caso de las medicinas... Perdón, perdón. ¿Pero eso significa que ha crecido el mercado de la ilegalidad o que las autoridades ahora sí están haciendo su chamba? Las dos cosas. Primero tuvimos un año, 2011 y 2012, donde creció la internación de cigarros del exterior, internados de manera ilegal a México. Creció de manera sustancial. Crecieron los aseguramientos. Claro. El 2012 fue un año de 120 millones de cigarros asegurados. A partir del 2012, vemos que hay una correlación entre las acciones de policía sanitaria y el decremento en la entrada. ¿Y de las bebidas adulteradas? En el caso de las bebidas adulteradas, le voy a decir, 2010, creo que el nivel de aseguramiento era cercano a cero. ¿Y qué pasó en 2011 y 2012? Nos dimos cuenta que había la utilización de alcohol etílico desnaturalizado para adulterar bebidas. Entonces, hacíamos los operativos y llegamos a los centros de mezclado. Había grandes baldes de alcohol etílico. Y existía de parte de la autoridad un elemento que no nos permitía asegurar ese alcohol etílico, porque había un amparo de algunos ingenios. Yo pensé que ibas a decir que era colusión. No, se había perdido una resolución del Consejo de Salud General en los tribunales, que databa de alrededor de mediados de la década de 2012. ¿Pero cómo se podían amparar en algo ilegal? Bueno, ya sabes que hay muchos resquicios jurídicos, total, que se perdió ese amparo. Entonces, lo que hicimos nosotros a finales del 2013 fue volver a pedirle al Consejo de Salud General que nos diera facultades para revisar a los ingenios directamente, los productores del alcohol y distribuidores. Entonces, a partir del 2013 y 2014, aseguramos con esa facultad en los ingenios casi un millón de litros. Otro tema que nos preocupa son los medicamentos apócrifos o los medicamentos mal manufacturados. Cuando llegamos a 2010, se habían asegurado dos toneladas. Al día de hoy llevamos 350 toneladas de este tipo de productos. Y después el otro tramo de ilegalidad en la medicina, que son los productos milagros. ¿Qué tal es el mundo? ¿Pero cómo ha crecido últimamente? Ha crecido, pero la hemos controlado y la hemos combatido de manera efectiva. Tiene dos vetas de ilegalidad. La primera es la publicidad engañosa. Y no se vale que alguien con pura publicidad diga que un suplemento alimenticio cura. Eso no se vale. En el 2010-2012 había alrededor de 60 productos en el aire, con casi 4 mil spots mensuales de estos productos. La famosa, el famoso malungay, algunas cosas derivadas del maguey que supuestamente curaban cáncer. Las famosas alcachofas para bajar de peso. Algunos productos para la próstata, que se llaman Prostalib y Prostamax, que engañaban a la gente y retardaban su atención médica. Todos esos salieron porque se hizo una reforma de fondo. Miquel, ¿hay algún objeto en tu despacho, en tu atmósfera de trabajo, que te recuerde tu infancia, tus orígenes, tu familia? ¿A tu abuelo, que fue el fundador del Fronton México por aquel año de 1929? Bueno, desde luego que sí. Y son un poco la foto que vimos con la medalla, la cesta, de mi abuelo. Pero si quieres llevarlo un poco más allá, mi abuelo fue un pelotari muy disciplinado. Y siempre nos inculcó que el primer valor era el trabajo y la honradez. Entonces, de haber vivido a mi abuelo, yo hubiera estado muy orgulloso en enseñarle una cosa que te quiero enseñar, que está por acá. Sí, 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 por favor. Que es el orgullo, yo creo que máximo, de la COFEPRIS en estos últimos años. La Organización Panamericana de la Salud tiene un esquema para medir la calidad regulatoria de las agencias. Nos revisa cómo revisamos nosotros la calidad de las medicinas, de los dispositivos médicos y de las vacunas, subrayando que México es el país con un esquema de vacunas más robusto. Y la COFEPRIS analiza todas y cada una de las dosis de vacunas que se aplican en México a la población y sobre todo a los niños. En el año 2012, después de una auditoría de un año y medio, la Organización Panamericana de la Salud reconoce a la COFEPRIS como agencia de referencia regional porque se sacó la COFEPRIS en cada uno de los puntos de auditoría, 100 de calificación. ¡Órale! No, pues con razón, tu vuelo, estaría muy orgulloso. Yo creo que estaría muy orgulloso, ciertamente, de... Y esto también es un orgullo de todos y cada uno de los servidores públicos de la COFEPRIS porque revisaron todas las áreas. Entonces, esto demuestra que la COFEPRIS es una instancia con gran prestigio científico en el continente. Pues muchísimas gracias por haber recibido aquí en tu oficina. Te lo aprecio de veras. Este espacio tan importante y tan íntimo. Albert, es un placer. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.